¡Hola a todos! ¡Feliz domingo! ¡Bienvenidos! Hoy os voy a hablar del pretérito perfecto. Ya habéis visto en el título, claro, no os estoy contando nada nuevo. La cuestión es que hace dos semanas, en mi primer vídeo, después de la vuelta, vi un comentario que decía, ¿Has volvido? Y eso me hizo mucho daño en los ojos y también me dio una idea para este vídeo. Así que hoy vamos a repasar tanto la conjugación regular y irregular como los usos. Ya sé que a los seguidores de este canal les gusta ver las cosas muy ordenaditas y explicadas paso a paso, así que eso es justo lo que vamos a hacer hoy. Pero antes, déjame contarte que el sprint de idiomas de Lingoda ha vuelto, vuelve este verano, el 2 de agosto, y puedes apuntarte y obtener un gran descuento viendo este vídeo. Al final de este vídeo voy a dejarte toda la información. Puedes ir directamente ahora al minuto que aparece en pantalla o también puedes leer toda la información en la descripción de este vídeo. Si no sabes lo que es el sprint de idiomas de Lingoda, pues me parece muy raro, pero te lo cuento. Es un curso intensivo de 3 meses en el que se reta a los estudiantes a hacer una clase de español o de los idiomas disponibles cada día, lo cual puede ayudarte increíblemente a aumentar tu confianza al hablar español en un periodo muy corto de tiempo. Pero eso no es todo. Este curso puede salirte gratis porque Lingoda te devuelve el 100% de lo que hayas invertido si asistes a todas las clases. Más de 40.000 personas han participado ya en los streams de Lingoda. Interesante, ¿no? ¿Quieres saber más? Te espero en el minuto que aparece en pantalla. Y nosotros vamos al grano, vamos a empezar con la conjugación regular. Si ya piensas que conoces las conjugaciones bastante bien, puedes saltar a la siguiente parte del vídeo. Como podrás observar, hay unas etiquetas con los minutos en los que hablo de cada tema, así que puedes saltar a la parte que más te interese. Para conjugar este tiempo necesitamos dos verbos. El primero es el verbo haber, que conjugamos en el presente de la siguiente forma. Yo he, tú has, él, ella, usted ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos, ellas, ustedes han. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Aquí estamos cómodos, más o menos esto todo funciona. Nos vamos ahora a la segunda parte. Se forma con un participio. Este participio tiene dos terminaciones diferentes dependiendo de qué tipo de verbo tengamos. Ya sabéis que en español tenemos tres conjugaciones de verbos acabados en AR, en ER o en IR. Pues bien, aquellos verbos que acaban en AR, como por ejemplo, hablar, cantar, saltar, forman el participio añadiendole ADO a la raíz, es decir, saltado, cantado, amado, hablado, etcétera. Y aquellos verbos que terminan en ER o IR, como beber, vivir, salir, etcétera, forman el participio añadiendo ADO a la raíz, por ejemplo, bebido, comido, salido, etcétera. Así que ahora realmente solo tenemos que unir esas dos formas. Por ejemplo, si quiero conjugar en la primera persona yo el verbo hablar en pretérito perfecto decimos yo he hablado, tú has hablado, él, ella, usted ha hablado y así sucesivamente. De nuevo, hasta aquí todo parece que está bien, pero si todo fuera tan fácil no sería español. No, tiene que haber alguna dificultad. Y en la conjugación del pretérito perfecto la dificultad está en que tenemos participios irregulares, como por ejemplo, el de nuestro amigo que no es volvido, querido amigo. No, el participio de volver no es volvido, es vuelto, vuelto. Y tiene una gran ventaja y es que realmente todos los verbos que tienen volver dentro se van a conjugar de la misma manera, van a conjugar el participio de la misma manera. Es decir, que si yo quiero decir revolver, va a ser revuelto. Si quiero decir devolver, va a ser devuelto. Así que no todo es malo. Aprendiendo un participio tenemos un montón. Ahora mismo en pantalla estáis viendo algunos de los participios irregulares más usados para que podáis repasarlos. Otra cosa a tener en cuenta con los participios es que hay verbos que tienen doble participio, tienen uno regular y otro irregular. Y ocurre algo que para mí es muy interesante, porque ambos participios son correctos. Pero entre los nativos existe siempre una preferencia, a veces porque piensan que es incorrecto. Es el caso, por ejemplo, de imprimir y freír. Tanto imprimido como impreso o freído o frito son correctos. Pero la gente siempre, siempre elige utilizar frito e impreso porque piensan que esa opción es la correcta y que la otra es como poco educada o incorrecta y que suena a un nivel social o educativo bajo. Pero no es así realmente. Las dos son aceptadas. Pero ya os digo, la preferencia es usar la irregular. Muy bien, pues ahora que ya hemos hablado de la conjugación y todo el mundo que está en este punto conoce la conjugación, vamos a ver los usos. El primer uso es el más común, el que aparece en todos los libros, que es una acción en el pasado que tiene una conexión con el presente, tiene una consecuencia en el presente. Y esto, cuando lo leemos, pues siempre nos deja como ¿qué? ¿Qué quiere decir esto de que tiene una consecuencia en el presente? Para explicar esto, vamos a ver una imagen. En esta imagen vemos una puerta abierta. La puerta abierta sería nuestra consecuencia presente. ¿Cuál es la acción en pasado que está conectada con este hecho, con la puerta abierta? Pues, obviamente, alguien ha abierto la puerta porque antes la puerta estaba cerrada, ahora la puerta está abierta. Por tanto, en medio lo que ha ocurrido es que alguien ha abierto la puerta. Otro ejemplo. No tengo mi cartera, pero hace dos horas la tenía. ¿Qué ha pasado en medio? Pues, que alguien me ha robado la cartera y nuestra consecuencia presente es que no tengo la cartera. Esa es la conexión con el presente. Otro ejemplo más. Tenemos un juguete que está roto, pero antes no estaba roto. ¿Qué ha pasado en medio? Pues, que el niño ha roto el juguete. Y, por último, un ejemplo que no se realiza en tan poco tiempo como romper un juguete o abrir una puerta. Imagínate que vuelves a tu ciudad favorita después de todos estos meses de pandemia y encuentras muchas diferencias, cosas que antes no había o cosas que han cambiado. Por ejemplo, dices, ah, han construido un edificio aquí. ¿Significa que lo han construido recientemente? No. Puede ser hace un año, puede ser justo antes de la pandemia o puede ser hace cinco años porque tal vez hace mucho que no visitas la ciudad. Así que puedo decir, ah, han construido un edificio, han cerrado mi restaurante favorito, mi amiga Carla se ha mudado. Todo eso tiene consecuencias en el presente. Hay un edificio que antes no estaba, el restaurante está cerrado y mi amiga ya no está. Tal vez de ese modo es un poco más fácil entender qué es esa consecuencia en el presente, pero también puede ser un hecho en el pasado que tiene una consecuencia en el futuro. Normalmente son acciones como decidir. Por ejemplo, yo digo, he decidido mudarme a otro país. La decisión está en el pasado, pero la consecuencia está en el futuro. Otros verbos posibles con este uso, por ejemplo, son comprar o reservar una entrada o reservar un hotel o reservar una mesa en un restaurante. Son cosas que puedes haber hecho en el pasado, pero todavía recibir el beneficio en el futuro. He reservado una mesa para la semana que viene. He comprado las entradas para el concierto de agosto. El segundo uso del que vamos a hablar hoy es una acción en el pasado, pero en un tiempo no terminado. ¿Qué es un tiempo no terminado? Pues, por ejemplo, hoy. Todavía es hoy. Por ejemplo, esta semana, este mes, este año, esta década, este siglo... Pues, obviamente, podéis pensar que cuando hablamos de este siglo hay momentos muy lejanos en este siglo. Por ejemplo, si hablo de 2001, es este siglo, pero qué lejos está. Aún así, si yo utilizo el marcador temporal este siglo, voy a utilizar el pretérito perfecto. Así que puedo decir, por ejemplo, este siglo han ocurrido cosas terribles y puedo estar refiriéndome a algo que ocurrió en 2010, en 2001 o el año pasado. Puede ser cualquier cosa. Pero si utilizo el año concreto, si digo en 2002, entonces tengo que utilizar el indefinido y digo en 2002 compré una casa porque estoy detallando el momento concreto en el pasado, en el que ocurrió. También puede ser que el tiempo justo acabe de terminar. Por ejemplo, si yo hablo de la primavera y la primavera justo acaba de terminar, yo digo, ¿qué has hecho esta primavera? Y me estoy refiriendo a un pasado ya terminado, pero casi casi que acaba de terminar. Llega justo hasta ahora. Lo mismo ocurre, por ejemplo, el lunes por la mañana. El lunes por la mañana el fin de semana ya ha terminado. Sin embargo, la pregunta más habitual en oficinas, colegios, etcétera, es ¿qué has hecho este fin de semana? Porque aunque el fin de semana ya ha terminado, queda muy reciente. Realmente, el final de ese periodo queda muy reciente o justo, justo acaba de terminar. También hago lo mismo con en las últimas semanas, en los últimos meses, en los últimos años porque es desde ahora como hasta ahora ese periodo acaba justo ahora, pero es indeterminado en el pasado. Es lo que ha ocurrido en todo ese periodo hasta ahora. Cuando hablamos de una acción en pasado, pero de la que no damos detalles temporales, o sea, no decimos cuándo ocurrió. Y este suele ser fácil, por ejemplo, porque es igual en otros idiomas como, por ejemplo, el inglés. Así que yo digo, he estado tres veces en París en mi vida desde que nací hasta ahora, en un tiempo indeterminado. Pero digo, hace dos años estuve en París porque especifico. También lo utilizamos para hablar de algo experimentado o no experimentado por la persona como, por ejemplo, ya he visto esa película antes. Quiero decir, nunca he visto un lugar como el que describes. O en preguntas, ¿alguna vez has estado en Sevilla? Y quiero terminar esta clase con dos oraciones para que entendáis un poquito mejor el contraste pretérito perfecto, pretérito indefinido. Y también para que me digáis en los comentarios si queréis que haga un vídeo exclusivamente dedicado a este tema. Imaginad que yo digo, él ha viajado mucho por todo el mundo o él viajó mucho por todo el mundo. Normalmente, mis estudiantes me dicen, ah, si decimos viajó mucho es que está muerto. No necesariamente. Si yo digo, él viajó mucho, puede ser también que me esté refiriendo a una época de su vida muy concreta. Por ejemplo, cuando él vivía en Estados Unidos viajó mucho. En su juventud viajó mucho. Me refiero a una etapa concreta. Ahora ya no lo hace, probablemente. Y si digo, él ha viajado mucho, me estoy refiriendo a las cosas que ha experimentado en su vida, pero también puede ser que me refiera a algo reciente o puede ser que me refiera a un periodo no terminado. Él ha viajado mucho este año. Bueno, creo que nadie ha viajado mucho este año. Y bueno, como te prometí al principio, estoy aquí para contarte todo lo que te hace falta saber, todo lo que necesitas saber antes de apuntarte al sprint de Lingoda. Lo primero que te estarás preguntando es ¿por qué debería apuntarme? Además de la posibilidad de obtener un 100% de reembolso, que es muy atractiva y de la que te voy a hablar a continuación, imagina cuánta confianza puedes ganar en tres meses de clases diarias. Es una oportunidad genial para soltarte, para perder el miedo, para perder la vergüenza y para transformar tu español o cualquiera de los idiomas disponibles. ¿Cuáles son las fechas que debes tener en cuenta? Pues puedes apuntarte hasta el 16 de julio, pero ¡cuidado! Si quieres obtener el 100% de descuento del supersprint, solo lo puedes obtener si te apuntas antes del 24 de junio y ambas modalidades del sprint comenzarán el 2 de agosto. ¿Y cómo son estas dos modalidades? Tienen el supersprint, que es la opción más exigente, porque son 30 clases al mes durante tres meses. En esta modalidad puedes obtener un 100% de reembolso, o sea, el curso sería gratis, si asistes a todas las lecciones. Pero, ojo, mucho cuidado, solo si te apuntas antes del 24 de junio. Si te apuntas después del 24 de junio y completas todas las clases, solo obtendrás un 50% de descuento, así que date prisa y apúntate ya. La segunda opción es el sprint. Son 15 clases al mes durante tres meses y, en este caso, también, si asistes a todas las clases obtendrás un 50% de reembolso. Ambos planes requieren un depósito de 49 euros o 59 dólares, pero si utilizas mi código FAST15, tendrás automáticamente 20 euros de descuento o 25 dólares de descuento en el depósito. Los principales atractivos de los planes de Lingoda son, por un lado, la flexibilidad horaria. Tienen clases todos los días, a todas las horas, con profesores nativos cualificados para que puedas aprender no solamente la lengua, sino también cultura y expresiones. Y las clases son en grupos reducidos, con una media de tres estudiantes y con el foco en el habla para que puedas practicar lo máximo posible. Y bueno, esto es todo por hoy, pero tienes que saber que en español no decimos he vivido aquí cinco años si aún seguimos viviendo allí. Si quieres saber más sobre esto, te voy a dejar un vídeo recomendado en el que te cuento más sobre esto. Déjame todas tus sugerencias, comentarios o quejas aquí debajo. Los voy a leer todos y nos vemos pronto. Un beso, chao.